Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado, lo que ha hecho el presidente Catedral de una manera valiente y responsable ha sido dejar de hacer de lado un problema que es obvio, que es evidente y que ya no se puede dar paso atrás, que ya no podemos como Estado y eso además aprovecharé yo para ser llamado a las próximas autoridades federales a que sigan dando respuesta, a que sigan dando resultados, a que sigan mandando las fuerzas del orden en materia federal a aquellos lugares, a aquellas regiones donde las policías de Estados Unidos no sean capaces de realizar paz.